Maldonado en la lista. Sí, pero el Alex es el número once. ¡Aquí está el gol! ¡Le pegaron y gol! ¡Gooooool! De Sistekma llegó el primero, lo hizo el número trece, es Ahmed Maldonado, es Héctor Jaramillo. La realidad es que el número trece aprovechó este terrible error en la salida de Diego Andrade y la mandó a guardar, señor Molina. Sí, fue un cras horror de la defensa de LSH, específicamente del portero, ya que el número trece lo que hace es aprovechar el...